Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a otro día más de mi canal en un nuevo vídeo. Bueno, pues como habréis podido ver en el título, hoy vamos a ver otro pedazo de lote. Esto sí que no es un calendario de adviento, es un tipo lote, ¿vale? Con los 16, ahí, 16, con los 12 esenciales del maquillaje, según Mercadona. Así que bueno, como veis, sigo mala, estoy prácticamente sin voz porque tengo muchísima tos. No hay manera, pero bueno, os lo quería grabar porque ya está mi Mercadona y me apetecía muchísimo probarlo y enseñaros todo. El otro calendario os está encantando, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar a abrir todo y... Si no estoy muy, muy, muy mal después de abrir todo, me haré un maquillaje con todos los productos y si no, pues lo mismo que la otra vez. Lo dejo para el siguiente vídeo, a ver si estoy mejor, pero de verdad, es que mirad cómo estoy, no tengo ni voz. Pero bueno, he ido al médico y me han dicho que es lo que hay, que tengo que pasarlo y no queda otra. Me han dado frenador y punto, pero tengo muchísima tos, me duele el pecho de toser y que no se me quita. Y claro, me lloro los ojos, pues me encuentro mal. Pero bueno, que tenía que grabar, este domingo me hace falta un vídeo, entonces pues no tengo nada grabado. Así que tengo que grabar y además, que bueno, que es que me encanta, tampoco es que me cueste mucho, pero estando así, pues me cuesta más porque es que apenas puedo hablar. Pero aquí estoy cumpliendo sin faltar ni un solo domingo. Así que nada, vamos a empezar, no me voy a enrollar más. Vale, pues este pedazolote que trae 12 productitos sale por 10 euros. Así que me parece estupendo. Si no queréis compraros el de 22 euros, el más grande, compraros este, que es muy chulo. Pero son como caramelitos, así que nada, no me voy a enrollar más, ¿para qué? Total, si ya nos conocemos. Este vale 10 euros, no sé si lo he dicho ya, tengo la cabeza en otro sitio, así que si no lo he dicho, pues os lo digo ya. Pues voy sacando caramelitos, a ver qué hay dentro. Es que son súper chulos en verdad los caramelitos, ¿no? Es muy bonitos, ¿sabes cómo se da esto? Oh no. Pero esto no sabe, ¿qué le pasa? Ah, mirad, otra esponjita. ¿Y esto qué es? Ah, es un corrector. Vale, vale, pues una esponjita. Esta sería, pues, un bebé más crecidito. Porque, digamos, esta es la que venía del primer lote, esta es la mediana y luego está el bebé, ¿vale? O sea, ahora tenemos tres tamaños de esponjas. Se ve blandita. Ya la probaremos. Vale, viene también un corrector. A ver qué tal el tono. Buah, este es muy claro, muy, muy claro. Incluso creo que huele bien, ¿eh? Pero incluso creo que a mí que soy tan blanca me quedaría claro. Así que, bueno, pues habrá que probarlo a ver qué tal, pero me parece que es muy blanquito. Aquí sí que se han pasado mucho con el, con los tonos. Son demasiado claritos. Pero bueno. Vamos a seguir con el segundo caramelo. A ver qué trae. A ver qué trae. Se van a pasar como dos cintas. Vale, aquí viene un exfoliante de labios que, con nuestro permiso, no lo puedo abrir porque viene sin precinto. Pero es igual que el otro. Ahí. Es igual que el otro, así que ni lo voy a tocar, ni lo voy a probar porque es una tontería tener dos iguales. Lo voy a guardar por un certeíto, para verlo a alguien. Vale, me parece una tontería gastarlo cuando ya tengo otro abierto. Y lo otro que viene es un labial. Madre mía, es que el diseño de verdad es precioso, ¿eh? O sea, es que... Mirad qué bonito. Esto es también. Ay, huele igual que el otro. El tono es muy bonito. Así que, pues nada. Un pintalabios por aquí. Vamos a seguir. Vamos con el siguiente caramelito. A ver qué trae. Me parece chulísima la caja. Es que son divinas, de verdad. Las cajas son muy bonitas. ¡Oh! ¡Qué cosa más bonita, por favor! ¡Mirá! Esto viene pegado a la caja. ¡Wow! Me encanta, me encanta, me encanta. Viene un colorete iluminador dos en uno, ¿vale? Porque aquí viene el colorete por un lado y por otro el iluminador que me parece divinos. Súper bonitos, súper bonitos. Y el bronceador. Este me parece más oscuro que el otro que venía, ¿vale? Así que también pues lo probaremos. ¡Qué chulos, qué chulos! Me encanta. Bueno, es que este colorete, por favor, ¿podéis ver lo que es esto? ¡Qué cosa más bonita! Venga, voy a hacer swatch, ¿cómo no? ¡Wow! ¡Por favor! Mirad. Mirad qué cosa más bonita. ¡Wow! Es precioso, ¿eh? Los tonos son muy bonitos. ¡Sí, señor! Bueno, me parece que están acertando mercadón este año, tanto con el calendario como con esto, me parece. Mirad, este es el bronceador. Ahí, a ver si por aquí se ve. ¿Veis? Es clarito. Entonces, las que sois más muerenitas que yo, pues yo creo que os irá bastante clarito, ¿vale? Porque es un tono muy clarito. Así que, bueno, lo podéis utilizar como polvos de sellar, ¿vale? Si sois muy muerenitas y no os vale como contorno, utilizarlo como polvo de sellar y listo, ¿vale? Vamos con el siguiente caramelito. A ver qué trae. Perdón, es que no hable mucho, pero de verdad es que no puedo. Es que si hablo, me ahogo. Ya lo veis, es que me ahogo. Pero bueno, os quería grabar, no os quería dejar sin vídeo. Este domingo. Vale, son dos perfiladores. Veis, qué bonitos. Son mini perfiladores. Mirad, son chiquititos. ¿Vale? Viene un lápiz negro de ojos. ¿Vale? Pues como en el otro set. Y un perfilador de labios que el tono me parece parecido al otro. Pero sabéis que los perfiladores siempre van bien. Y estos tonos a mí me encantan y yo los gasto mucho. Así que, dos perfiladores. Bueno, uno negro para los ojos y uno así rosita para los labios. Los probaremos también. Vale. Vamos con el siguiente caramelito. Bueno, ya voy a sacar también el que queda. Voy a sacar los dos que quedan. Vamos con este. A ver qué trae. Es muy chulo, ¿eh? Todo lo que viene de momento me gusta y el diseño es muy bonito. Es muy chulo. ¡Ay, qué bonita! Viene una mini paletita. Mirad, qué bonita. Vamos a sacarla, a ver qué trae. A ver, este es más barato y las cosas que vienen son más chiquititas. Mirad. La brocha, qué pequeñita es, ¿vale? Y es así. Es planita y un pelín, un pelín gordita. Y la paleta... A ver... Es bonita. Es una paleta básica con marrones para hacer, pues... Maquillajes de diario, facilitos, básicos, tampoco para complicarse mucho, ¿vale? Ahora la probaremos también. Vamos con el último caramelito. A ver qué trae... A ver, a ver qué trae... A ver, a ver qué trae... A ver, con la luz. Ahí. Este es el labial. Lo otro que viene es un gloss con brillito. ¡Oh, qué bonito! También viene... Mirad. Es un gloss... Un gloss con brillito. Mirad. Es súper chulo. Es muy bonito. Me gusta, me gusta, me gusta. La verdad es que sí. No os voy a decir que no. Por 10 euros. Este es que me parece que lo podéis comprar tranquilamente porque todo lo que viene es súper chulo. Así que, pues... Vamos a probar el corrector. No me voy a maquillar demasiado la piel porque ya os digo, ya me veis cómo estoy, que me está costando hasta hablar. Pero bueno, yo os voy a grabar el videíto. Lo voy a acabar. Me cueste lo que me cueste. Voy a probar el corrector, pero lo primero que voy a hacer es irme al baño, lavar la esponjita y, pues, humedecer. A ver qué tal vale. Así que, nada. Voy al baño y ahora vengo. Vale. Ya tengo la esponja limpia, humedecida. Ha crecido un poquito. Comparadla, mirad, con la de antes, que esa está seca. Ha crecido, pues bueno... Pues un poquito, tampoco mucho, pero bueno, es una esponja mediana. Tampoco es una esponja grande, con lo cual vamos a empezar. Me voy a poner el corrector. No voy a ponerme base, creo. A ver cómo me queda el corrector. Si me queda muy claro, pues algo me pondré. Pero bueno, un poco... Buah, es que esto es... Esto es, por favor... Esto es demasiado blanco. Pero bueno, como prebase supongo yo que servirá. Digo yo. Esto es muy blanco. Esto es, de verdad, esto es leche. Como está esta leche en la cara. Bueno, voy a difuminar con la esponja a ver qué tal. Madre mía. Si es que esto es... Madre, madre. Bueno. Lo voy a difuminar. Esto como prebase sirve súper bien porque te deja el ojo blanco. Entonces las sombras por encima destacan mucho más. Pero bueno, que como corrector no me gusta. Es muy blanco. No, no me gusta. La verdad es que no. El otro sí que me gusta. El color se adapta muy bien. Creo que queda muy bonito en la piel. Este escarcel tan claro... No me acaba de gustar demasiado, ¿sabéis? Bueno, me ha puesto muy poquito, pero... No me gusta. Es muy blanco. Es muy, muy blanco. Y mirad que yo soy blanca, pero... Y que esto es... Nivel Casper. Vamos. Bueno. Así lo voy a dejar más que nada para cubrir un poco las ojeras. Y ya está porque... Porque ya me veis que es que estoy... Pero bueno. Pues nada. Hemos cubierto un poco las ojeras. El corrector no me gusta. Os lo digo desde ya. No me gusta. Voy a sellar con los Fit Me de Maybelline para poder seguir. Hacerme algo de maquillaje. Así que nada. Voy a sellar un poco. Madre mía, qué mala cara tengo de verdad, ¿eh? Me sabe muy mal, pero bueno... Esto es lo que hay. Ya sabéis que cuando uno está malo, pues está malo y ya está. No hay más. Pero bueno. Me apetecía grabaros. No os quería dejar sin videíto este domingo. Así que bueno, aunque esté mala, pues yo estoy aquí grabando el videíto y ya está. Vamos a seguir. Voy a coger una brocha así, grandecita, como esta. Y voy a coger el tono más clarito. Para sellar un poco y para iluminar esta parte de aquí arriba. Vale la sombra muy correcta. Para sellar muy bien. Para iluminar también. Dejo un poquito de tono, muy poquito. Pero muy bien. ¿Vale? Este sombra cumple su función. Me parece bien. Voy a coger una brocha así, un pelín más pequeñito como esta. Y voy a coger el segundo tono, que es este de aquí. Entonces lo que voy a hacer con este tono es como crear un poco de transición. ¿Vale? Que tampoco vamos a hacer gran cosa porque creo que no se aprecia apenas. No sé si en la cámara se ve algo. Pero creo que es tan clarito que no se aprecia. Bueno, sí, un poquito así. Creo que se ve aquí y aquí. ¿Vale? El tono. Algo hace. Es muy poquito, pero algo hace. Pero bueno. Pues que es una paleta muy básica para principiantes. Ahora con la misma brocha voy a coger el tono marroncito, el más oscuro. Bueno, a ver qué tal pigmenta. Son polvositas, eh, mirad. Son polvositas, pero bueno, por el precio que tiene todo el set, pues qué vamos a esperar. Vamos a oscurecer un poco la V exterior. Ahí. Bueno, oscurecer. A ver, la paletita bastante básica, eh. Me gustan más las otras del último, del calendario. Pero veis, es que no... A ver, para principiantes sí, porque al pigmentar menos, pues es más fácil trabajar las sombras. Pero claro, yo aquí necesito más para oscurecerme el V exterior. En cambio esto se me queda corto, ¿sabéis? Pero bueno. Para principiantes está bien. Así, tampoco os podéis pasar. Así, si sois principiantes, pues no os pasáis de poneros mucha V exterior, o sabéis. Con este tipo de sombras no tenéis, o sea, el miedo y la preocupación de pasaros porque como no pigmentan tanto, pues... Bueno, pues nada, una paleta bastante básica, tampoco se pueden hacer grandes looks con ella porque, bueno... Con el dedito, voy a coger este tono de aquí, el de brillito, me da a mí que será también otro cagarro. Y lo voy a poner por todo el párpado. Y lo voy a poner por todo el párpado. Bueno. Pues lo dicho. A ver que tiene brillito y es bonito, pero... Es una paleta bastante básica, ¿sabéis? No esperéis grandes cosas de esta paleta porque no... Es muy básica. Pues... Ahí creo que se ve. Tiene brillito, pero... Bueno, ya os digo, es una paleta bastante, bastante básica. Con la brocha con la que he puesto, el tono más oscuro. Bueno, más oscuro, el tono... Sí. Voy a difuminar un poco los bordecitos. Vale, ahora para darle un poco más de profundidad a estos ojos porque... Entre que tengo mala cara porque estoy mala y que las sombras tampoco es que hagan gran cosa, pues... Tengo los ojos como un poco... Pobres, ¿sabéis? De alguna manera. Voy a coger el lápiz negro y me voy a hacer un eyeliner. A ver qué tal. El lápiz durito, ¿eh? Pincha. Vamos, que da gusto, ¿eh? Es más duro que el otro, ¿eh? Es más duro que el otro, de verdad. Me está costando hasta pintarme el ojo con este lápiz. Buah, es que rasca mucho, ¿eh? Es que me está quedando como súper clarito. Pero es que no puedo apretar más, de verdad lo digo, que es que me... Es súper duro. Es súper duro este lápiz. No me gusta. Es muy duro. Mira que el otro era duro, ¿eh? Pero cuando deslizaba por el ojo, pues no era tan duro. Pero es que este... Yo no sé si es como es la primera vez que lo utilizo está tan duro, pero que no... Está costando mucho pintarme el ojo, ¿eh? Bueno. Voy a hacerme el otro ojo. De verdad, es súper duro. El lápiz no me gusta. Es que no entiendo cómo puede ser tan duro. Nada, lo que voy a dejar así es que no me quiero apretar más los ojos, de verdad. Es que me está costando la vida. Voy a darme un poco aquí a las pestañas de abajo. Pero es que ya lo veis. Es durísimo, es durísimo. Esto es... Nada. No me gusta nada este lápiz, ni a usted por tirarlo. De verdad lo digo, no me gusta nada. Es tan duro. Voy a hacer una cosa. Voy a ver si funciona como lápiz de cejas. Bueno, bueno, bueno. Como lápiz de cejas, sí. Pues mirad lo que voy a hacer. Lo voy a utilizar como lápiz de cejas. ¿Qué os parece? Pues así aprovechamos todo. Vale, como lápiz de cejas me gusta y mucho. Porque además es como mi tono de ceja. Pero como lápiz de ojos no, por favor. Me estaba dejando ya los ojos para hacerme la raya. No me gusta como lápiz de ojos. Como lápiz de cejas sí lo voy a utilizar. Ya he encontrado una utilidad a este cargarro de lápiz. Vamos con el contorno. Rimmel, de verdad, no me voy a poner porque se me pican muchísimo los ojos. Yo quería enseñar los productos. Rimmel ya me pondré en otro vídeo. Y tal. Voy a dejarlo tal cual porque cuando acabe me voy a desmaquillar. Porque ya me veis la cara que tengo. O sea que... Vamos con el bronceador. A ver qué tal queda. Si es más oscurito que el otro. Parece un poco más pigmentado que el otro. A ver, mirad. También es polvosito, eh. Pero bueno. Si funciona bien, se lo perdonamos. Entrenado y menos. Vamos. Es modulable. Vale, si te das dos o tres capítulos o cuatro. Sí que se nota. Pero... Si sois un poco más monitas que yo. Que tampoco hace falta mucho. Esto no me va a quedar bien. De hecho, yo creo que lo voy a utilizar como... Como polvo de sellar. Mirad, es que no se aprecia. No se aprecia prácticamente. Así que... Nada, me voy a poner ocho capas. Para que se vea. Para que lo apreciéis. Pero ya os digo que yo no voy a estar todos los días dándome ochenta capas de contorno bronceador. Para que se me vea. Vale. Pues lo voy a utilizar de polvos compactos. ¿Sabéis, chicas? Porque es clarito. Y... De polvo compacto sí que me... Me funcionará bien. Para sellar las bases y tal. Sí, sí. Definitivamente. No voy a darme más capas. Ya veis que es súper claro. Es mucho más claro que el otro. Bueno, pues este lote definitivamente creo que no vale la pena. Lo siento mucho. Sabéis que cuando algo me gusta lo digo. Y cuando no me gusta también os lo digo. Y en este caso me parece un auténtico cagarro. Este... Este... ¿Cómo lo digo? Este lote porque ya habéis visto que las sombras muy básicas. El lápiz casi me dejo los ojos ahí. El bronceador no broncea. Porque yo estoy blanca como la leche y me queda claro. Vamos a ver si salvamos el colorete. Que me parece divino. Me parece divino. También os digo. ¿Cómo cojo solo de este lado? Sí que imposible. Madre mía. Vale. Esto pigmenta. Pues... Pigmenta lo mismo que... Lo mismo que ha bronceador. Ahora es muy bonito, eh. Mira. Es satinado. Yo creo que está dejando más brillo que color en la mejilla. Pero creo que se ve bonito. Mira. Está dejando mucho brillo. Y... Pues me gusta. Pues me gusta. ¿Qué os digo? Si es que me gusta. Es muy bonito. Qué bonito. A ver. No deja mucho color. Deja más brillo que color, ¿sabéis? Pero me parece bonito. Me parece bonito. Vamos a ver qué tal el iluminador. Voy a coger esta brucha que la tengo aquí así grandecita. Y voy a coger solo la parte del iluminador. A ver qué tal. Parece que no coge mucho, ¿no? Así. Vale. Vamos a ver. Pero si es que con el colorete este... No hace falta... Bueno, el iluminador... Madre mía. Entre el colorete que es súper brilloso. Y esto... Vamos. Mi mejilla parece una bola de discoteca. Vale. Este iluminador discreto no es. ¿Vale? Esto brilla... Mirad. Qué mejilla. Si es que solo tengo un brillo. No tengo un color. Solo tengo un brillo. Pero bueno. Pues... Esto es lo que hay. Vale. El colorete... Como un toper parecido de un colorete mate. Sí, pero es que... Como colorete... En sí... Creo que no me ha dejado prácticamente color. Oye, es que me veo solo brillo en las mejillas. No sé cómo me veis, pero... Mucho brillo, pero poco coloreo. O sea, que esto como colorete... No sé. Que no me está gustando. Creo que se nota un poco, ¿no? Mira que me suele gustar todo, ¿eh? De Mercadona, pero esto... Voy a perfejarme los labios. A ver si salvamos los labios, por lo menos. Es súper duro. Es muy duro, chicas. Es súper duro. No me gusta. No. Voy a probar el pintalabios. Este de aquí. Vale. Es el típico pintalabios... Que te deja esta parte como... Como parchosa, ¿sabéis? Ahí. Cuando se va sentando... Te dejo como... Esto medio parchoso. A ver si acaba de secarse. El tono es muy bonito. No sé si me favorece demasiado, ¿no? ¿Qué os parece? Díganme en comentarios. ¿Crees que me favorecen estos tonos? Yo creo que este... Bueno, no es de los peores, pero... Creo que no son mis tonos. ¿Vale? Porque como que me hace el labio un poco de muerta, ¿sabéis? No tanto como el de Mercadona. Que os enseñé otra vez. Que me queda muy blanquecino. Pero... ¿Veis la típica raya? Ahí. Mirad. A ese me refiero. A ver, la mejilla es muy brillosa. Pero... No sé. ¿Qué os parecen las mejillas? ¿Os gustan así las mejillas tan, tan potentes, tan brillosas? A mí... No siempre. De día no mucho. Por la noche igual. Pero de día para trabajar, por ejemplo, yo así. Con esa mejilla de bola de discoteca no iría. Pero cada uno puede hacer lo que haya la gana. Vamos a probar el glos. Ya que no me gusta prácticamente nada. Vamos a probar el glos. El glos es bonito. No es pegajoso. Oye, pues... Pues el labial con el glos encima. Pues no os digo yo que no, ¿eh? Es muy bonito. Mirad. Tiene unos destellitos. Vamos, que tiene purpurina. Mirad. Creo que se puede ver ahí. Vaya, es que parezco tonta. Enseñándonos así. Pero bueno, para que veáis. El labial con el glos me gusta. Me gusta, me gusta como quedan los labios así. Pues ya lo he probado todo. ¿Qué os digo? Si ya habéis visto mi reacción. Lo que me ha gustado ha sido la esponja. Porque yo, sabéis que amo las esponjas. El corrector es blanco, color leche. El labial, ya veis que deja la rayosa súper fea. El colorete, pues es brillo puro. El contorno no me vale de contorno. Lo voy a utilizar... Bueno, bronceador. Lo voy a utilizar como polvo compacto para sellar. La paleta habéis visto que bueno... Que para hacer maquillajes básicos sí que vale. Pero si queremos algo un poco más elaborado, quizá un peeling más pigmentado, es imposible. El lápiz de ojos muy duro. Casi me dejó el ojo. El perro de labios súper duro también. Pues bueno, ¿qué os digo? Bueno, yo no me gastaría 10 euros en este set. Sintiéndolo mucho, pero no. No, yo no lo veo. Así que bueno, dejadme en comentarios si habéis pecado con él. ¿Qué os ha parecido? Si tenéis la misma opinión que yo. O os funciona mejor a vosotras. ¿Vale? Yo creo que... No, me gusta más el otro. Sí, es un pelín más caro, pero a los productos me gusta mucho más. El labial rojo este es muy bonito. Pero bueno, al fin y al cabo, un labial por rojo. No es ni permanente ni nada. Así que pues... No creo que valga la pena gastaros el dinero en este porque no me han gustado las cosas. Así que nada. Pues, otra vez, perdonadme la mala cara, pero ya os digo que estoy muy mala. Me encuentro muy mal, pero bueno. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si es así, suscribiros al canal, darle un dedito arriba y nos vemos en el siguiente vídeo.